Hay una situación, empezamos a ver que hay algunas obras sociales que le cuesta poder cumplir con su obligación de pago porque los aportes que tenían que recibir no los reciben, o porque las empresas cerraron, o porque las empresas no están trabajando, o porque no producen. Entonces, eso es lineal. Es decir, aquellas obras sociales que sus aportes dependen de trabajadores de empresas o negocios o pymes que se ha prohibido su actividad durante la cuarentena, bueno, tienen problemas para pagar. De todos modos, el colegio ha recurrido a sus reservas y ha adelantado algunos pagos que la Orocia no ha hecho. Lo ha hecho en aquellos casos donde ha sido urgente y necesario hacer el pago a la farmacia para que la farmacia pueda seguir subsistiendo. Sabemos que está difícil juntar todo el dinero que significa pagar a los empleados y pagar los adicionales que se han generado a partir de la pandemia. Algunas farmacias han visto resentida la actividad. De todos modos, hay algunas líneas crediticias del Banco de la Pampa, a través de disposiciones del gobierno provincial, que con créditos para pagar sueldos ha ayudado bastante. Y eso sí sé que algunas farmacias lo han tomado. ¿Y cómo se preparan para lo que viene? Sí, lo que viene es totalmente incierto, ¿no es cierto? Uno puede pensar que van a pasar determinadas cosas. Ahora lo estamos viendo en lo que han sido estos 40 días, donde se han ido modificando las cosas día a día en función de las nuevas variables que van apareciendo. Nosotros no escapamos a la economía en general. En modo que a nosotros nos da la sensación, la impresión, de que más allá de que cuando se levante la cuarentena, la rueda de la economía, si no se le inyectan fondos desde el gobierno y demás, que se está haciendo, se está haciendo, pero va a ser necesario, me parece, en mi concepto, que van a necesitar que se sigan inyectando estos fondos un tiempo más.